Música 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 Hola que tal bienvenidos a Pokemon Snap A Pokemon Pokemon Snap Where is the Pokemon And the guy to catch all 95, 96 95, 96 98, 99 Tiene muchos años esta madre Hoy es si Hoy es si A ver sonido Zbutton Control stick, return Ok, start A ver como llamamos a nuestro autógrafo ¿Cómo se va a llamar wey? Elfa, ponle elfa No, se va a llamar arroba 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 asterisco ¿Te arroba el asterisco? Ya No, vamos a ponerle algo como Tiene el pelo gracioso Que se llama ¿Qué tal? El greñas ¿Cabe todo eso? Vamos a intentar El 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 greñas El greñas El greñas No hay eñe No hay eñe wey Ok, no es gringo Enas El greñas Vamos a ver El Grenias El Grenias, sí El Greni Es el Greni, güey Es el Greni El Greni El Greni Hola, el Greni El profesor Pokémon La razón que estoy invitado aquí Es por este Pokémon Report Tú sabes, es un report de Pokémon Me gustaría que tomaras fotografías de Pokémon Para el Pokémon Report Ok Aquí en la isla Pokémon Pokémon salvajes se pueden encontrar en todos lados Esta es mi nueva invención El cero, el vehículo 01 Con este puedes ir de viaje El vehículo 01 Constantemente se mueve Hacia el punto de meta ¿Te repito esa información? No No, gracias, puto Es putouk Es putouk Te enseñaré cómo puedes tomar fotos en el primer curso Te estoy contándote contigo Pero el Greni Dale, dale El Greninja, es el Greninja Es el Greninja, güey Es el Greninja, güey Ve, ve, ve cómo baila el Ah, tukis, 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 tukis Tukis, tukis, tukis Sí Sí Ya, tomé varios pidgeys Tomados Ya, tomé varios pidgeys Puedes tomar muchas fotografías Ah, Doduo Ay, se te fue, cabrón No hay pedo, güey, luego regresa Vale, espito Butterfree Pikachu Doduo Butterfree Está al revés Está al revés En la palanca Pikachu Ahorita voy a cambiar eso Butterfree Butterfree, Butterfree, Motherfucking Butterfree ¿No te gusta al revés la palanca? No, está Pikachu Ah, sí Me tomé ya varias fotos, güey, no más Ah, de la izquierda Te pierdes de la izquierda, Twinkie Del otro lado hay Pokémon también No, yo ya conozco este juego, cabrón Butterfree Aquel cabrón no lo voy a poder fotografiar hasta que lo pueda despertar Snorlax Soy un Snorlax Me gusta dormir Ya, muchas fotos, ya Tengo que tomar varias fotos Meow, meow, meow Meow, meow Allá a lo lejos ¿Por qué veras fotos? Está muy sensible esta palanca, güey Varias fotos Pues es para asegurarme, güey Ese meow está ahí arriba ¡Meow! 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 Ya, ya es suficiente Aquí hay también cabrones en el pasto, güey Pero necesito que hay que tirar bolas, güey Ay Es que ese es el asunto, güey Ahorita cuentas los suficientes puntos para luego conseguir nuevas cosas ¡Pinche! Meow Un pinche con un Meow Este Meow está en mi espalda, güey ¿Por qué dice que Niu si ya tenías Meow? No, pues es que ahorita todo es nuevo para mí, güey Aquí debería de hecho tirar bolas para que salgan cabrones y se pongan en esos troncos Pero todavía no tengo O sea que cada nivel se rejuega varias veces Ah, unas dos, güey ¡Mamadas! ¡Me caga! ¿Por qué, güey? ¡Qué hueva! ¡Qué intolerante eres, cabrón! ¡A la lactosa! ¡No! ¡Ja! ¡Ja! ¡Batterfrui! ¡Frui! 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 ¡Oh! ¡Batterfruits! ¡A la verga! ¡Pérate! ¡Un Cajascaro al otro lado! ¡Está de espaldas, güey! ¡Pues ahorita no estaba, cabrón! Mira, de todos modos, ¿te cuento o qué pedo? No, es que hay maneras de llamar su atención, güey, pero eso son con objetos apropiados, güey Y que si le toman espaldas, ¿qué pasa? ¿No te da tantos puntos o qué? No te da tantos puntos, exactamente Ah, mira, ahí está un PG ¡A la técnica! ¡Eso, tómala, tómala! Haciendo torbellinos y todo Hay muchas cosas a considerar en este juego Aquí, en el lago, en el lago ¿Qué, güey? ¿Le tomo al agua? ¡Sí! ¡Fotos al agua! Eh, al agua pata Herdurd, herdurd Back to the lab, back to the street, we, we, we ¡Samuraiac! ¡Tome muchas fotos! ¡Samuraiac! ¡Samuraiac! ¡Yak, yak, yak! ¿No te acabas de ir? ¡Yak, yak, yak! ¿Sí, claro? ¿Cuántos estilos? Eh, no me acuerdo Vamos a ver Eh, ¿cuál te gusta? El PG, motherfucking PG Este me gusta Tienes que elegir una de todas las que tomaste Sí, voy a escoger esta De Eevee Este me gusta Eh, pretty good De Kangaskhan no tengo mejores Así es que esta es la que usaré De Miao de usar esa Yeah, that's pretty cool Y... Debes de ver más acá Debes de ver... Ah, de Butterfree Libre, libre de... Ah, esa está Ah, ok, esa Esa Sí, sí, sí Me gusta, me gusta, sí Ese Pikachu, that Pikachu Este Pikachu está bien así Yeah, pretty cool El Doduo Ah De Doduo... Ah... No tengo mejores No, es todo lo que tengo Exacto, ese es bien Ese está bien Eso es como National Geographic Ok, muy bien Ahí está That's all for today That's all for today That's all folks Ahora sí Vamos con el Profesor Oak Que me va a juzgar estas fotos Y llegamos acá, wey Júzguamelas Mmm, ¿qué hay nuevo aquí? Do-duo Y veamos, es un do-duo Así es, un do-duo ¿Qué es el tamaño? Muy bien, 4-10 Está bien, ok La pose 100 puntos No, es muy buena Estaba cerca Pero era hace... Sí Oh, come on, dude Fuck that shit Veamos, eso es un Pikachu ¿Qué es el tamaño? Está bien Ok Mmm, está bien Muy nice La técnica Ok, la Pokémon Está en medio En la mitad Oh, de doble Genial Tu trabajo es impecable Libra Mantequilla ¿Cómo es el tamaño? Más o menos La pose Muy bien Más o menos La técnica Espérame No está en medio What the fuck, nigga Estoy, te tomé múltiples What the freeze This is Eevee ¿Cómo es el tamaño? Mmm, so-so La pose Mmm, so-so La técnica El Pokémon está en el medio Le doy doble puntaje Genial Tu trabajo es impecable Ok Este obviamente no va a ser bueno Porque está de espaldas Mmm, no es muy buena Te sorprendería Esa Es Meow ¿Cómo está el tamaño? Más o menos Pose Bastante graciosa La técnica Ok Está en medio Te doy doble Ok Oh, es esto un Pidgey Usando un torbellino Te requiniendo Porque está haciendo movimiento Está más o menos La pose Está más o menos La técnica El Pokémon está en medio Te doy doble Wow Wow Hay otro Pidgey Ahora sí Ahora sí Vete la verga Genial Tu trabajo es impecable Los resultados del viaje de hoy Son Espera El Grenny Regresemos al laboratorio El Grenny El Grenny El famoso Grenny He visto las fotografías que has tomado He salvado todas las fotografías en el reporte de Pokémon Una vez que tenga más Pokémon Más fotografías Blablabla Sí, entonces Entonces Hasta ahora Todo va bien Ok Sí, sigamos Ahora sí Número de Pokémon Escribimos Este juego Ahora me abre a otro nivel Ok Let's go Ok Es que recuerdo que Por puntos Y por eventos Te dan cosas nuevas Nomás Pikachu de enfrente Ya Uy Ahí está otra vez Ah Uy Ay Voltorb Espérate Oh sí Pikachu Está muy cerca Pikachu arriba Voltorb Oh Pikachu Sí Oh sí Ahí está Uy Explota Uy Sí, sí, sí Autodesplosión Uy Sí, sí, sí Ah no Espaldas no Espaldas no Sí, pero tengo que esperar a que se voltee el cabrón Es que estaba de frente ahorita Oh shit Güey Tenía un Electro haciendo una explosión No podía se aprovechar Kakuna Espérate güey Está muy lejos cabrón Kakuna batata güey Hay una Otra, otra Sí, sí, sí Ah sí Kakuna Oh sí Kakuna Oh my god Oh close up Oh sí Oh sí Güey Qué excitado estás cabrón Ah ya tengo suficientes Ahí está Ahí está Voltor Ahí dámelo Otro Electro Ah sí Ahí está güey Centrado Oh No espero a veces subas güey Maishita güey Lo agarré güey Es lo madres Mira otro Pikachu Agarré ese subas güey Sí lo tomaste Sí güey La música de este juego es interesante Oh ghastly Es un ghastly pero no le puedo tomar foto así güey ¿Por qué no tienes que el visual de los fantasmas o güey? No me acuerdo qué tienes que hacer güey Creo que es otro objeto pues Hay un objeto aquí Que te dan güey Ahorita se va a abrir esta cueva Yo sé que va a salir algo ¡Esta! Oh sí nena Oh Electro Busse Electro Busse Cuidado con Electro Busse A la derecha 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 Ya sé Ya sé güey Pero están de espaldas güey Les tengo que tirar algo para que toquen Llame mi atención Oh sí dámelo Ahí está Ah mira Pikachu con un Slime Dile 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 Oh dámelo Oh sí Oh dámelo Uh Que miedo me da Oh todos juntos Uh Creo que sale otro güey Sale otro cabrón Ahí está Ahí está Sí Los dos Oh sí Qué pedo Tienes una especie de fetiche raro güey Oh finche Electro Busse Mueve tu tuerqueo güey Está tuerqueando ahí como la madre Lizairas Como la madre Lizairas Ahí va a salir algo acá No Ah me imagino que sale un cala A la casa No no creo No creo que enciendes güey Esto para que se genere una sombra Quiero recordar algo así Una sombra ardiente Oh Estos cabrones güey Oh no te permite No no vas a poder güey No no puedo Oh culito güey Interfiere la El magnetismo con la cámara güey Sí güey exactamente Qué astuto eh Qué astuto Que hizo el juego Qué astuto Obviamente no No te lo van a dejar tan pelado A ver ve pa atrás A ver qué pasa Ay había algo Ah no Pero es que necesito objetos güey A ver ve pa atrás Si no hay un Pokémon viéndote atrás Ok Porque ya no vas a hacer nada con este mato Si no se puede güey No 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 Ok Suficiente de esto Vámonos de aquí Llegamos al laboratorio Vámonos a la ñonga No recordaba Las gráficos no nos recordaba tan cabrones güey ¿Qué te parece? Mira Terminamos con la calificación de Oak Y de esta manera terminemos el episodio ¿Te parece? No Mejor lo descubrimos en el siguiente episodio Twinkie Ok Está bien Bye 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 bye